Somos acreedores de una deuda histórica, ecológica y social, somos inversores de un sueño que se lucha en esperanza y libertad. Bueno, bueno, seguimos acá en Opinión Socialista en Radio, y como anticipaba recién Gastón, estamos presentando nuestra columna de deuda externa a cargo de Juan Carlos Maceira y Patricia Ramos, que son luchadores desde siempre en nuestra corriente contra la deuda externa, son congresales por el SUTEBA de Lomas de Zamora y militantes de Opinión Socialista. Buenas noches, compas. Hola Sergio, hola Gastón, y Gastón de allá de... Y Guillermo, perdón. Salió del MIT anterior para entrar en el nuevo, ahora va a aparecer seguramente. Ah, bueno, bárbara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Juan. Hola Juanca. ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo muy bien. Esperando acá, ávidos, esto que nos anunciaron, que estoy acá llenando, ¿cómo se llama? El álbum. Tengo a Cabalo 1, Cabalo 2. Claro. La idea es hoy charlar un poquito sobre Cabalo 2, ¿no? Sobre el gobierno de Menem. El gobierno de Menem tuvo algunas cuestiones especiales que fueron las políticas económicas, como las privatizaciones masivas, que fueron en el marco de la ley esa de reforma del Estado, privatizando YPF, ¿no? Privatizando también aerolíneas, los servicios, las comunicaciones, los ferrocarriles, las jubilaciones, toda una serie de privatizaciones y de acciones contra la clase trabajadora ocupada y contra los jubilados, ¿no? Y contra los trabajadores estatales. Y el otro gran, digamos, hito del gobierno de Menem fue también las consecuencias políticas, económicas y sociales sobre la clase trabajadora en torno a la reforma laboral, ¿no? Y la flexibilización. Las privatizaciones que decíamos recién y el proceso de desocupación cada vez más masivo que fue generando. Y esto tiene un componente muy interesante desde lo económico, desde lo internacional, que viene del correlato anterior, ¿no? Cuáles eran los planes que fueron implementando. Y en este caso fue el Plan Brady uno de los responsables de estos ajustes y de este plan económico de Menem y Cabalo, ¿no? Esto sería el momento del cabalo dos, de cuando empieza a pergeñar y diseñar todas las acciones para la gran acumulación de los capitalistas, de sus propios bolsillos y el pretender que la clase trabajadora pague estos ajustes y pague esta deuda. Juan Carlos nos va a contar un poco la cuestión esta, ¿no?, del Plan Brady, en qué consistía y por qué precisamente se diseña también, ¿no? Porque si bien el Plan Brady ya estaba, en Argentina tiene sus inicios en abril del 92 recién. Recién ahí empiezan a hacer, un poco a tomar vuelo algunas acciones y algunos puntos programáticos de este plan y la firma de Menem y Cabalo sobre estas propuestas. Bueno, escuchamos a Juan Carlos. No, yo mientras Patricia hablaba estaba reflexionando, digo, es un tema que tiene una extraordinaria actualidad todo lo que se hizo en ese periodo, porque es posterior a la hiperinflación de Alfonsín, que llevó la inflación a más del mil por ciento, al mil doscientos y pico por ciento, lo siento en su momento al mil trescientos y cuarenta y cuatro por ciento, en su momento cúlmine. Digamos, y tiene connotaciones y comparaciones porque en estos días, digo, hoy en estos días se realizó la reunión allá en Bariloche, ¿no?, donde estuvieron exponiendo Milley, Patricia Bullrich y distintos referentes políticos patronales, haciendo distintos tipos de sugerencias sobre planes de contingencia, planes para estabilizar la situación, perdonarización de la economía, bueno, distintos tipos de cuestiones. Entonces, es interesante porque es como una cuestión que se repite, ¿no?, en parte, no totalmente, pero hay aspectos que se repiten y nos va a permitir profundizar un poquito en lo que pasó en aquella época para ver las consecuencias que puede llegar a tener ahora si se aplican estas soluciones patronales a la crisis que estamos viendo nosotros en este momento. En realidad, el plan de estabilización de Menem, con respecto a la hiperinflación que hereda del gobierno de Alfonsín, tiene tres patas, y las tres se están mencionando, eso es lo increíble. La primera es el plan Bónex, porque el plan Bónex consiste en una confiscación de todos los plazos fijos que existían en el país, y se les cambia a la gente, se les da un bono con vencimiento en el año 99. O sea que todos los ahorristas que tenían plata en plazo fijo en ese momento, en el momento de la hiper, o previo a la hiper, estaban dando una tasa del 400%, que era altísima, entonces la gente desesperada colocaba plazo fijo a 30 días, y se produce una confiscación de todos los depósitos. Un corralito previo, digamos, al corralito, ¿no? Claro. Confiscaron los ahorros. Esto fue previo al plan de convertibilidad. Claro. Pero eso lo hizo Armán González, pero con el gobierno de Menem. Después tuvo que renunciar porque se murió algo con eso, pero la medida la sostuvieron. Bueno, digo porque Kachanovsky hoy, en estos días, que es un liberal ortodoxo, dijo, bueno, no creo que se agarren con las cajas de seguridad, aunque no hay que descartar, pero capaz que hay que manotear también las cajas de seguridad. O sea, cómo los representantes más ortodoxos del capital financiero están barajando, no es para hacer alarma y que todo el mundo salga corriendo y saque la plata del banco, pero simplemente cómo están barajando ellos para salir de esta crisis, medidas de este tipo. La otra pata fundamental del plan de estabilización de Menem fue el plan de convertibilidad. La famosa convertibilidad, el 1 a 1, que se dijo. Que pasó, un dólar pasó a valer 10.000 australes, y después se hizo el peso. El peso argentino, entonces un dólar, un peso. Y el tercer aspecto es que se renegoció globalmente la deuda externa, con el famoso plan Brady, que databa del año 89, que acá se adhiere a Argentina en abril del 92. Entonces, las tres cosas van juntas. Porque con el plan Brady, que teóricamente era para repagar la deuda, con una quita sobre los intereses y sobre el capital, y se reprogramaban, resulta que Argentina, digo, para ir a las cosas gruesas, en el año 89 tenía 65.300 millones de deuda. Cuando termina el ciclo de Menem, en el 99 tiene 121.877, o sea, casi una duplicación. O sea, que la aplicación del plan Brady, junto con los otros dos planes, el plan de confiscación Bónex y el plan de convertibilidad, duplicó la deuda en 10 años, una monstruosidad. O sea, que no redujo nada la deuda en la quita. No, 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 sino todo lo contrario. En 10 años se produjo una duplicación en montos muy altos. Porque, digamos, una cosa es duplicar de 7.000 a 14.000, otra cosa es los montos que estamos hablando. Aparte, en esa época era, sería, digo, porque hay una devaluación mundial, tratar el dólar, sería como hablar de un 50% más llevado a la actualidad, ¿no? En dólares. Sí, sí. Entonces, esa fue una de las consecuencias. Y en ese momento había, se hacía una comparación, ¿no?, de esos intereses, de cómo se incrementaron, que era una gran mentira esto de que era por una reducción de la deuda. Y una de las comparaciones que se hacía tenía que ver con las necesidades de la clase trabajadora y del pueblo. Por ejemplo, esos eran 900 millones de intereses, ¿no? Y era el equivalente a la construcción de 20 hospitales y 60.000 viviendas populares. Qué bueno ese dato. Son contundentes porque justamente tienen que ver con cómo le quitaban, le iban quitando e iban haciendo un ajuste cada vez más profundo en las necesidades básicas y cómo atacaban, ¿no?, al salario, a las condiciones de trabajo y a las cuestiones más fundamentales para la vida cotidiana de la clase trabajadora, que es la salud, la educación, el tema de las condiciones de vida, la vivienda, ¿no? Todo esto que nosotros venimos planteando durante todos estos años. Y esos datos, bueno, tendríamos que actualizarlos, ¿no? ¿A qué equivalen actualmente las cifras? Sería una tarea próxima. Bueno, y como consecuencia del Plan Brady, que ya decía, esos 900 millones era un primer pago. Claro, es el primer pago que se hace en ese momento. Como consecuencia del Plan Brady, el Plan Brady, con sus supuestas quitas y reprogramaciones de pago y los nuevos bonos que ellos daban, incluía, que esto es lo interesante, incluía que para poder acceder al Plan Brady, los países que firmaban tenían que acceder a una serie de reformas estructurales. Y ahí viene la famosa época del remate de las joyas de la abuela. O sea, las privatizaciones eran condición implícita, perdón, explícita, no implícita, explícita del Plan Brady, que era una de las primeras medidas que tenían que llevar adelante, que eran las famosas reformas estructurales para achicar el déficit fiscal. Porque teóricamente las empresas daban pérdida y el Estado era un mal administrador. Entonces se llegó a casos, digamos, se malvendió un patrimonio de acumulación histórica. Ahora, da un ejemplo, yo no me acuerdo si era Aerolíneas o YPF, cuál de las dos, que se vende, se paga una parte, creo que fue la de Aerolíneas, que pagan, compran una parte con efectivo y el grueso lo pagan con bonos. De deuda. De la deuda, pero que se los toma al 100%, pero esos bonos cotizaban al 16%. Entonces, un negociado absoluto, total, que hicieron con los fondos buitres, porque junto con el Prime Baby empieza a darse un cambio, un recambio de los tenedores. Pasan de los bancos a los grupos, a los fondos de pensión, a los fondos buitres. Ese es un cambio que se da en la finanza a nivel mundial. Pero esto para ver el negociado, la entrega que significó del patrimonio, todas esas privatizaciones. Yo tenía por acá, pero a veces uno pide de los... Juanca, un comentario, te hago, relacionado con esto en cuanto a dispositivo, ¿no? Eric Lucian, que estuvo hace poco en el país presentando un gran investigador de la deuda, belga, de todas las deudas, siempre nos cuenta, nos enseña que esto de las deudas con el Fondo Monetario como nuevo dispositivo de que Fondo Monetario, Banco Mundial, atan el otorgamiento de deudas a reformas de los estados, ¿no? Y de alguna manera se convirtió en un dispositivo mucho más eficaz para que los estados paguen las deudas, ¿no? Así es. Bueno, lo que pasa es que juegan un rol político, de presión política al Banco Mundial, al Fondo Monetario, y esos planes de contingencia están al servicio de la entrega del patrimonio del país que lo firma, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora, digamos, proyectado, digamos, lo que se vio en aquella época, proyectado a los planes que se han firmado, a los acuerdos que se han firmado con el Fondo Monetario este año y con los fondos buitres hace un año y medio, atrás, digamos, ¿no? Sí, sí. Tienen el mismo sentido. Yo tenía un dato que ahora que entre los papeles no lo encuentro, pero que era la cantidad de empresas que se mal vendieron, ¿no? O sea, que se remataron. Había una frase famosa, no me acuerdo si era de Ministro Rodromi, que era responsable de obras públicas, o de Manzano, Ministro del Interior, que decía que ellos robaban para la corona. ¿Manzano? Manzano, era. O sea, era tan impune el robo, la entrega, que salió diciendo un día, no, no, pero yo robo para la corona, no robo para mí. Como diciendo, yo no soy un chorro, yo, en todo caso, soy un alfil de los Estados Unidos. Esto trajo consecuencias, el plan de convertibilidad para poder sostenerse, porque acá viene la otra pata y acá cerramos la idea, vamos por una, qué pasó socialmente después, ¿no?, con todo esto. Claro. El plan de convertibilidad para poder sostenerse vino acompañado de la apertura total, digo por lo que dicen, lo que dijeron en Bariloche, la apertura total de la economía, la liberalización de todas las importaciones, el libro giro de las utilidades, produjo una crisis brutal en la matriz mundial argentina, con una ola de cierres, quiebras, despidos, y para poder financiarse, la estabilidad, porque en los primeros años hubo una estabilidad en cuanto a la inflación, para poder financiarse se aprovechaban los famosos capitales golondrinas que venían acá a tomar, nos prestaban con intereses leoninos y que solo sirvieron para incrementar deuda, o sea, la deuda se duplica a consecuencia de lo que significaba como hipoteca el plan Brady y de lo que significaba el plan de convertibilidad de sostener esto, bajando los impuestos, reduciendo los aportes patronales a las jubilaciones, etcétera, 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 y lo financiaban con deuda que tomaban. Esto, cuando la situación económica empieza a cambiar, los capitales golondrinas se van, cuando se van, cambia el signo de la situación. Yo les doy un último dato social y ahora vamos a las luchas. Dale, dale. Una gran lucha en ese sentido. No fue que no, se hizo todo el cielo sereno. Nosotros pasamos de tener, según datos del INDEC, o INDEC, en el 91 el desempleo, en el año 1991 el desempleo era de 6,9, en el 94, que fueron los tres mejores años del plan de convertibilidad, ya la desocupación estaba casi en el 11%, para terminar en el 15, 16% en el año 2000. Y más significativo todavía que la desocupación, la pobreza, en el 90 era del 19%, y en el 95, cuatro años después, era del 35%. Terrible, terrible. Pero es un apogeo del plan de convertibilidad, porque a partir de ahí empieza el ciclo más de crisis económica. Juan, un pequeño dato. Exacto, recordemos que en la primera parte, en el primer episodio de esta columna, habíamos arrancado en el año 74 con un 4% de pobreza. Estamos hablando ahora, llegando. Tengámoslo en cuenta, expliquemosle a nuestra audiencia para que tome dimensión de lo que pasó en este país, ¿no? Así es, así es. Bueno, muy bien, muy buena la acotación, Gastón. Claro, en función de ese incremento de la pobreza, es que Meren creía que la solución era esto, ¿no? Más ajustes, más privatizaciones y más entregas, pero había otra alternativa que en esos momentos se discutía y había consignas y movilizaciones que la llevaban adelante que tenían que ver con que plata había, había que sacársela a los ricos y al fondo monetario, no pagando la deuda, no anulando las privatizaciones, lo que se planteaba en ese momento era la anulación de las privatizaciones, rechazando la reforma laboral y la flexibilización, y el planteo de luchas. Hubo una seguidilla de huelgas, que Juan Carlos va a hacer referencia, y grandes acontecimientos en las provincias, porque, claro, lo que pretendían era justamente ajustar las provincias, achicar el gasto público de las provincias, no entregarles dinero del Producto Bruto Interno, sino negarle eso, y exigirle despidos de los trabajadores estatales, más el cierre justamente de todos esos medios de producción. Por eso lo más importante fue cómo se organizó la clase trabajadora, cómo se organizaron esa cantidad de desocupados, y cómo se organizó el pueblo en general, y ahí esta seguidilla de huelgas, más tres provincias que estuvieron y que fueron contundentes, entonces este proceso en la segunda mitad, de los 90, que vamos a tratar de contarlas así como... Brevemente, porque entiendo que ya estamos medio... Sí, sí, estamos en el tiempo, pero dale. No, brevemente, nosotros podemos... Porque Menem pudo llevar adelante todo este plan, porque cómo pudo producir semejante pobreza y tener cierto apoyo popular, porque las luchas... Hubo dos momentos de las luchas, hasta el 94 y después del 94, a partir del Santiago de Añazo del 93. El primer momento del 89, porque él asume el 25 de mayo, si no me equivoco, del 89, pues se adelanta, porque Alfonsín se va, este... Urgido por la crisis, hubo muchas luchas muy importantes, la más importante tenemos la famosa Lipasán, este... Teníamos las grandes luchas de los ferroviarios, ¿se acuerdan que Menem salió diciendo, Ramay, que para Ramay, que hicieron la huelga heroica de los ferroviarios, la huelga de los telefónicos, hubo toda una serie de periodos, ese periodo de luchas muy importantes de la clase obrera, pero había habido un agotamiento, producto de la hiperinflación y desde el gasto, y de la traición de los dirigentes sindicales, que apoyaban cielamente a Menem, todos, todos, incluido CTA, todos, que no van a votar por él y todos, y esa situación de crisis de dirección, y de desgaste de años de hiperinflación, llevó a que las luchas obreras, que fueron heroicas y historiarias, quedaran muy aisladas, o sea, el grueso de la opinión pública, la miraba, y el sector de clase media, la miraban con escepticismo, ¿sí? Y eso vino acompañado de una cierta estabilidad económica. Esa situación cambia a partir de cuando empieza a darse la crisis más aguda, que donde primero salta es en las bombas débiles, que son las provincias, y se empiezan a producir los asos provinciales. Uno de los más importantes que cambia la tendencia a la época fue en el 93 al Santiago de Ñazo. A partir de ahí, que fue una explosión popular enorme, muchos se acordarán, de la gente que fue una pueblada, que la gente tomó y se metió en la casa de gobierno, y le pusieron la banda a uno de los líderes populares de la revuelta. Fue una cosa impresionante, que fue una conmoción, lo miramos por televisión, prendieron fuego a unas puertas a la casa del gobernador, etc. No, desde el gobierno, no a la casa del gobierno. No, a la casa del gobierno hicieron una recorrida. Sí, bien. Y a partir de ahí empieza a darse una sucesión, un incremento de luchas hasta el 97. Porque hubo en ese interín dos fenómenos. Uno, un salto en las luchas obreras y populares, y el surgimiento de la organización de las luchas de los sectores que habían quitado marginados de la producción, que dieron origen a lo que hoy día conocemos como el movimiento piquetero. O sea, se dio lo de Cutralcó, se dio lo de Mosconi, estamos hablando de año 94, año 95, año 96, y empieza a surgir a partir de, no es casual, los ex obreros ypefianos. O sea, los despedidos, y quedaban en la calle de YPF, fueron los primeros que empezaron a organizarse, con su tradición obrera, y empezaron con los bloqueos de ruta, etc. Y empiezan a dar origen a una lucha organizada, un fenómeno nuevo en el mundo, que es que los desocupados se organizan, y empiezan a cortar rutas con sus reclamos, y eso va unido a que se fractura, producto de la presión por la base de los trabajadores, se fractura la CGT, surge el MTA, encabezado por Moyano dentro de la CGT, la CTA toma una postura más distante de Menem, y ellos empiezan a encabezar una cantidad de conflictos. Algunos fueron acompañados por la CGT, pero en general fueron hechos por estos movimientos, también combinados en algún momento con los movimientos piqueteros. No sé si recuerdan una gran manifestación que hablaba en la Plaza de Mayo, Moyano habló Yasky, y habló Delia y Alderete, sobre el final, ¿no es cierto?, ya cuando, eso sobre el final, pero digo, para que vean cómo empezó a cambiar el mapa, y ya le defino. Hubo, yo acá busco el bachete y no lo encuentro, y bueno, vamos a darle final acá. Para eso están los bachetes, para no encontrarlos, ¿no, Juan K.? No sé si fueron siete o nueve, creo que fueron siete huelgas generales que hubo ante el Menemismo, pero el grueso, el grueso estuvo entre el 95 y el 94, el 95 y el 96. El 97 empiezan a mermar, y ninguna bajó del 50% de la elección. Está muy bien. Lo que muestra que la clase trabajadora iba rompiendo, iba enfrentando, cada vez con más vigor, esta política de entrega y de sometimiento al capital internacional, ¿no? Ahora, eso fue preparando, fue preparando el periodo posterior, que es que Menem termina, digamos, el peronismo pierde la selección en mano de la Alianza, en el 99, pero sigue la convertibilidad, y bueno, otro día veremos en un próximo capítulo cuál fue, que todos sabemos cómo terminó esta historia de la convertibilidad y lo que pasó en el 2001, ¿no? Pero digamos, eso es importante tenerlo en cuenta, porque todo esto que estamos hablando, de todo eso, se estemos discutiendo hoy en Bariloche. No de esto, como lo hablamos acá, sino de hacer algo parecido. Perfecto, Juan. Perfecto, Juan. Patricia, miren, no tiremos todo ahora, esto es largo, es un espacio, es una columna, vamos a seguir, vamos a seguir con esto de las luchas, porque claramente no alcanzó este espacio de 25 minutos, y da para largo, y acá tenemos un mensaje para ustedes, compas, lo va a leer Sergio ahora. Yo quería una... Sí, sí, dale, dale, Patri. Un dato cortito, como para dejárselo a Pato con el tema antirrepresivo. En Tartagal, la Gendarmería asesinó a Niguel Verón. En Cutralcó, la Gendarmería asesinó a Teresa Rodríguez. Sí. Sí, sí. Ahí tenemos dos datos. Sí, importantísimo. De la lucha. De las fuerzas represivas del sistema capitalista, las fuerzas de seguridad al servicio de quienes están. Perfecto. Muy bien, bueno. Y nos queda pendiente de seguir contando un poco más. ¿Pero vos querías hacer una pregunta? Sí, sí, sí. No, no. Un mensaje tenemos para... Ahí tenemos algunos mensajes. Saludos desde Belgrano. Gran programa. Soy fan de la columna de la deuda. Marita de Lomas. Y también... Dale, dale, dale. Dale. Y después tengo... Buenas noches, compañeros. Menem ganó tres veces. Todavía hay gente medio pelo con evocación menemista. Juan Zinguista de Flores. Y también tenemos Walter de Caballito. Lo felicita y le dice gracias por contarnos la historia de esta deuda externa y las consecuencias nefastas que tiene sobre nuestra clase. Y Gabriela de Huilde. Preguntan si pueden contar o explicar en algún programa cuáles serían las consecuencias si decidimos no pagar esta deuda externa. Van ya tomando nota y de eso también podemos estar hablando. Y bueno, compas, los tenemos que despedir. Buenísima la columna de hoy. Es re importante escucharlo porque, bueno, con toda su experiencia y trayectoria militante, además son lo que siempre decimos, ¿no? Educan y organizan para que todas estas nuevas generaciones que hoy pretenden, quieren, pobres, porque no tienen conocimiento por ahí dicen en esta farsa electoral de votar a mi ley que dice que Menem y Caballo fueron el mejor presidente y el mejor ministro. Y ustedes con esto la verdad que están educando a la clase, ¿no? Muchas gracias, compas. Gracias, compañero. Chao. Buenas noches. Nos reencontramos el miércoles que viene.